...si anda circulando así video, pero bueno, lo importante es que te puedo decir que si fuera así no trascendió de manera general, porque bueno, los pleitos en todos lados, saiba, esperemos que haya sido ahí de manera verbal, pero que no trascienda más allá de lo normal y que venga a perjudicarnos sobre todo este tan importante evento. No pasó a mayores. Confiamos todo el aspecto, hay alrededor, no de 400, más de 420 elementos que diario a diario están acudiendo a la época de diferentes corporaciones, tanto tránsito municipal, Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, en este caso la Policía Estatal y sobre todo la Policía Ministerial que encabeza nuestro amigo el Comandante.